Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, defensor de la familia y el transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Aquí estamos, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Comenzamos. Mire la infamia más grande que nos quieren meter a los motociclistas. ¿Para qué carajos va a servir el día sin moto? Si ya han hecho días sin moto, que es que para estudiar la movilidad y que para estudiar no sé qué. Bueno, si hubo días sin moto y el día sin carro nos metieron sin parrillero, entonces ¿qué esperamos? ¿Cuál es la persecución de los alcaldes del área metropolitana, de los directores de tránsito en contra de los motociclistas? ¿Cuál es la pendejada? El próximo 6 de septiembre será el día sin moto en toda el área metropolitana. Bueno, ya queda definido hoy con la presencia de todos los secretarios de interior y de dirección de tránsito del área metropolitana, la voluntad de todos los alcaldes de que el 6 de septiembre a partir de las 0 horas hasta las 24 horas se dé el día sin moto en todo el área metropolitana. Es una medida que se va a tomar desde la área metropolitana para hacer un acuerdo metropolitano. Las direcciones de tránsito de Girón, Florida Blanca y Piedecuesta se acogieron a esta medida y contarán con el apoyo logístico por parte de la capital del departamento. Efectivamente, nosotros estamos trabajando y solicitamos el apoyo a la dirección de tránsito de Bucaramanga de tal manera que con algunas herramientas se puedan contribuir para que Florida Blanca pueda ejercer esta actividad y controlarla el día que se celebre en el área metropolitana de Bucaramanga. También habrán excepciones a esta medida. Las empresas de entrega de servicios debidamente constituidas podrán registrar a sus empleados para que puedan transitar y ofrecer sus servicios. Quienes vayan a participar de este proceso, quienes quieran tener el permiso correspondiente deben estar con la licencia de conducción al día vigente. La motocicleta debe tener el revisado técnico mecánico, el SOAD. Bueno, increíble, pero eso es lo que dice que se pusieron de acuerdo los directores de tránsito de las cuatro ciudades del área metropolitana para en las cuatro ciudades meternos el día sin carro. Como presidente o representante legal de la veeduría Poder Motero voy a pelear para que cada vez que se vayan a tomar decisiones de este tipo, no solamente sean las autoridades, la ley nos obliga y obliga a los alcaldes a colocarnos a nosotros, perdón, a colocarnos, no, a llamarnos a nosotros como participantes en esa mesa de concertación cada vez que se haya tomado cualquier medida. Esto no puede ser arbitrario. Aquí nos vamos a ver porque están violando la ley, nos están violando los mecanismos de participación ciudadana, la ley de participación ciudadana, pero vamos a pelear por eso. Bueno, mejor vamos a tratar de quitarles un poco esas energías negativas, esos problemas que a veces tenemos para el cáncer o que vamos acumulando con cierta energía y radiación para el cáncer. Cuando usted tiene un aparato eléctrico, un celular, un televisor al frente, cualquier cosa. ¿Con qué? Con colchones en Espuma Santander y hacer todas las reuniones posibles, las de las empresas, las de las reuniones de iglesias cristianas en Villa Hércules. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario, sin darnos cuenta, alteran nuestro campo energético, manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial, que con su tecnología magnética, por medio de iones negativos, equilibra la energía del cuerpo, activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo, espuma Santander y la relajación que usted se merece. Con 12 años de confianza de nuestros clientes, Centro Autos, de la Carrera 21, calle 50 a esquina. Compra y vende solo camionetas de marcas famosas, por eso nos prefieren. Centro Autos, el auto que quiere. Centro Autos, el auto que quiere. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. En Bucaramanga, a Bucaramanga, perdón, llegó el helicóptero en donde venía un piloto herido y un guardia de seguridad muerto, porque la guerrilla sabía que iba a llegar el helicóptero con plata al municipio de Teorama para la caja agraria y iba a llegar con 300 millones de pesos. Los guerrilleros, desde quizás dos días antes, se habían apostado en sitios estratégicos a la cancha de fútbol donde iba a caer el helicóptero. Mandaron bombas, cilindros, la policía llegó a cordonal heraria, los guerrilleros mataron dos policías. El piloto hábilmente, un amigo del club, un piloto que tiene moto de alto cilindraje y rueda con nosotros, pues en una maniobra hábil, cuando sintió los disparos, levantó el helicóptero a pesar de que tenía una falla hidráulica y no se dejó robar la plata. Y además, le tocó venirse con el guardia de seguridad, con el único que lo acompañaba, muerto. Aquí le hicieron el levantamiento del cadáver en los hangares del aeropuerto Palo Negro. Este es el helicóptero afiliado a la empresa de viajes ACA, que despegó esta mañana al aeropuerto Palo Negro, con cerca de 800 millones de pesos, para ser entregado a los municipios de Cáchira y Teorama, en Norte Santander. Al llegar a esta última localidad, fue hostigado, según lo relató el piloto a Oro Noticias. No, eso fue a las 11 de la mañana en Teorama. Aterrizamos allá y la guerrilla empezó a disparar. Yo lo que hice fue despegar, levanté el helicóptero, de ahí me vine a Bucaramanga con una falla hidráulica, pero el resto del helicóptero funcionaba normal. En la aeronave viajan dos personas, el piloto que presentaría de esquirlas. Sí, señores, fui en Bucaramanga, ya me están atendiendo acá, tengo unas esquirlas en la cara y en la pierna izquierda, pero no son de gravedad. Y su escolta, quien recibió un disparo mortal. Y pues yo saqué el helicóptero de ahí, y obviamente pues mi compañero que ya conmigo murió. Durante tres horas fue suspendido el servicio del aeropuerto Palo Negro, mientras en el hangar de Aca, el CETI practicaba el levantamiento del cuerpo de la escolta. Aún está el cadáver ahí en el helicóptero, están esperando para hacer el levantamiento y luego retiran la aeronave. Sí, por eso el aeropuerto está cerrado, la pista principal está cerrada. El cuerpo de la escolta fue llevado a medicina legal, donde se espera la plena identificación por parte de sus familiares. Ve, increíble, pero eso fue lo que ocurrió, y muy hábil ese piloto del helicóptero, porque no se dejó robar la plata, no se dejó matar, no dejó que siguieran impactando la aeronave, y grave, porque los policías y el ejército que estaban prestando seguridad, de todas maneras, hubo un combate intenso en esa población, Teorama, en el norte de Santander, pero no se dejó robar la plata. Sin embargo, mataron dos policías. Saludos a Luis Carlos Calderón, de Club R15 Bucaramanga, a mi amigo el médico Julio Miranda, de Colón, Estado Táchira, también para el presidente de la empresa en Guanábana, el ingeniero Wilson La Torre, que también nos sintoniza. Saludos para Jaque Sisi, lo mismo que para Adolfo Cuadros Millán, para Álvaro Javier Jaime, saludo motero de carretera de aquí, del grupo RTX de Bucaramanga, saluda, gracias por apoyar el evento de la Mesa de los Santos, como siempre. Para Javier Andrés Rodríguez, también saludo motero, que nos está sintonizando. Saludo motero para Andrés Julián Hernández, saludo motero para el que ojalá usted sea el próximo alcalde, dice, si se lanza de mandatario de pronto puede ser presidente de la República. No, con alcalde me quedo con gobernador, pero la gente dice que me apoya, sí, eso sí, la verraquera, todo el mundo me apoya, láncese, láncese, me está diciendo todo el mundo. Pero en la época de las elecciones somos 230 mil motociclistas, y de los 230 mil no votaron, sino por ahí 500, el resto fueron amigos y familiares y otras empresas, otros votos que levantaron otros amigos. 1.600 votos sacamos en anteriores elecciones, no llegamos al Consejo de Bucaramanga, pero deberíamos haber llegado porque motociclistas somos muchos, y ahora con el día sin moto, ahí sí todo el mundo ladra, y todo el mundo, y José, que no es que más, y echan madrazo a la alcaldía, a todo el mundo. Pero a la hora de apoyar a las elecciones, ir a votar, ni siquiera hacen campaña, ni siquiera van ellos mismos, mucho menos van a ayudarme a conseguir votos. No, yo no les creo mucho. Saludo para Andrés Julián Hernández, también nos estaba viendo. Saludo para la cumbre para la familia Rodríguez, dice que son fieles televidentes. También saludos para Nelson Enrique Ramírez Jaime, saludo motero, bendiciones por el programa. Joran Lisander Vargas, desde las trincheras de su casa, todos los días viendo el programa, saludo motero. Johnny Paredes, para adelante, saludo amigos. Carlos Cárdenas Guto, también en sintonía. Centro de Alistamiento Automotriz, también en sintonía. Esperanza Peña, también de Multiservicios. Saludos de Jaime y de Deivi, claro, Multiservicios Cárdenas, ahora nos están sintonizando. Esperanza Peña, la esposa de mi amigo, Aymito. Mireia Villamizar, el único programa por el que me trasnocho, dice ella. Gracias por todas las condiciones que da. María Ríos, que gracias por la sintonía. Jonathan Fernando Castro Esteves, Diana Andrea Duarte Zambrano, que en la casa son fieles televidentes. Un saludo para todos allá en su casa. Para Jason Contreras, Tania Caterina y Macías, Wilper Pimiento. Mi amigo, el gran locutor de la Voz Comercial de Impacto, el Voz de Presentación. Mi amigo Edgar Serrano. Para Luz López, Anely Caparra Almeida, mi amiguita, mi compañera aquí de TBC. Alina Jiménez Medina, en Cabimas, Estado Sur y en Venezuela. Bueno, muchas personas, muchas personas que a esta hora nos están viendo. Saludo motero. Vamos a Audiocars, a comprar el papel, ¿cómo es que se llama? La polarizada de los vidrios de los carros. A comprar las llantas de los taxis, que son más baratas. Compárenlas en otra parte y luego vaya a Audiocars. Mire la dirección donde debe ir. Y en Armopars a pedir los cerrajes, las maletas para las motos de alto cilindraje y la protección para las motos pequeñas. En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro. También llantas, alarmas, vidrios eléctricos, polarizados y todo para su vehículo particular y público. Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars. Lo mejor para su carro. Señor taxista, compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24, número 1417, en San Francisco. Armopars. Tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta. Armopars. Para motos de alto y mediano cilindraje. Soporte para maletas blandas y en aluminio. Barras de protección de carenaje. Armopars. Herrajes para todas las marcas de moto. Pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza. Mega pizza y te trae el mega reto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas. Y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, jovidas rápidas al carbón. Acepta el mega reto en Mega pizza. En el Mutis. En el Mutis y también en Cañaveral. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos para Javier Andrés Rodríguez, que nos está sintonizando. También para Argemiro Peña. Argemiro Pinto. Con su familia pendiente del programa. Pero por favor, el WhatsApp. Si yo les doy mi número, el celular y el WhatsApp. No es para que manden saluditos porque no los voy a bloquear. Este es WhatsApp, que yo les doy solamente para que manden fotos y videos de accidentes o de policías o de agentes montadores. Todas esas cosas así. O de peleitas. Todo eso sí me pueden mandar. De resto, no me utilicen el WhatsApp para mandarle saludos a la tía, a la nona, a la perra, a la vacanada. Saludos a los amigos de la televisión comunitaria. A TV Arenales de Girona, a Don Gilberto. En TV Colombia, en el Norte, en el Canada, en el Quim. En TV Girón, Edwin Díaz. A los amigos de TV Piedecuesta, Pedro Mantilla. Y Luis Eduardo Arias. En TV San Bernardo, Don Argemiro Vargas. Y Don Artemio Vargas, perdón. En TV Lebrija, Don Víctor Hugo Morino. En TV La Cumbre, Reinaldo Domínguez. Bueno, y a todos los amigos que nos están sintonizando a esta hora. El grave era a propósito de La Cumbre. Que desde que llegó el comandante ese de Policía de La Cumbre, parece que los policías estuvieran de vacaciones, señor comandante de la Policía General Ramírez. ¿Cómo es posible que el comandante de Policía de La Cumbre no aprieta a los policías, la pasan enamorando chinitas, pero se ha incrementado el vicio, se han incrementado las muertes, se han incrementado las riñas, ese cuchillo. O sea, en La Cumbre todo el mundo anda armado cuchillos. Hay atracos, hay peleas, hay fronteras invisibles, porque la policía no está actuando correctamente como debe ser, no está apretando. ¿Qué pasa, señor comandante? Si ese sargento dio su polocho no sirve empanada, mándelos por allá para el sur de Bolívar o para Arauca, que ellos sí son buenos de pronto para comer monte. Pero aquí en la ciudad se la pasan enamorando chinita y pasándola rico. Pero no están haciendo su trabajo correctamente y la comunidad está desamparada y no me gusta esa situación que están viviendo. Mire este accidente que ocurrió en la estación de Metrolínea de Lagos. En esta fotografía es que nos mandó la periodista Carmen Helena Mejía. Podemos apreciar un accidente que ocurrió esta tarde, en donde un motociclista que iba a exceso de velocidad le pegó por detrás a esa buseta de la empresa Cotaxi, en pleno carril exclusivo de Metrolínea. Iba tan volado el motociclista que la buseta quizá quiso meterse al carril exclusivo. Y el motociclista, como iba por el carril exclusivo, le pegó durísimo por detrás, se fregó, mire, lo va hasta tirado. Eso es para que aprendamos a que las normas se deben respetar. La buseta hizo mal porque iba por el carril exclusivo, como ustedes lo pueden ver allí. Y el motociclista peor, porque el motociclista iba a toda velocidad y cuando la buseta se metió, sin mirar que no venía nadie por el carril de Metrolínea, le hizo pegar al motociclista. A los dos deben sancionarlo y los dos vehículos deben ir a los patios y también sancionar al motociclista, sacarle parte a Sisterio y como esté, para que aprenda a hacer mula y aprenda a utilizar el carril a los que nos entregan y que los carriles de Metrolínea hay que respetarlos. Y lo mismo al tipo de la buseta, la misma vaina hay que hacerlo. Pero eso ocurrió. Bien, seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Villa Hércules, Villa Hércules, donde usted puede ir a hacer las reuniones familiares, las fiestas de su empresa o las fiestas o las reuniones y los retiros espirituales de sus iglesias cristianas. Sede Recreacional Villa Hércules, servicio de cabañas con capacidad para 150 personas. Eventos, cafetería, restaurante, kiosco, zona barbecue, cancha de fútbol, baloncesto y voleibol playa. Abierto de lunes a domingo. Informes, 318-691-2648, 312-521-6373. Para mayor información, puedes ingresar a nuestra página de internet www.sederrecrecionalvillahercules.com Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Acabamos de recibir a un grupo de moteros venezolanos que quieren darle la vuelta a Colombia en su motocicleta. Es un grupo en su motocicleta Bistron. Vienen mis amigos moteros venezolanos que inician el recorrido por las principales ciudades de Colombia que se llaman Alcides, Alberto y Elías Macuchi, quienes nos están viendo a esta hora en el hotel, bueno, un hotel de Bucaramanga que no paga la publicidad y que yo no les recomiendo a los moteros. Pero, infortunadamente, pues ya habían cancelado, pero yo recomiendo hoteles porque en Venezuela se consiguen hoteles muy buenos. Pero aquí son buenos hoteles y baratos también. Y el venezolano no puede pagar un hotel costoso porque aquí es demasiado caro, ¿verdad que sí? Saludos para Jesús Fonseca en Barinas, Juan Carlos Cárdenas en la isla Margarita, William Pino en Mérida, David Luzardo en Machiques, en el estado Zulia. También saludos para Germán Corrales que nos está sintonizando, para Sánchez en Maracaibo, que nos ve, bueno, todos los amigos que a esta hora están en sintonía en impacto. Seguimos. Otro joven asesinado en el norte, eso ocurrió el domingo, en la noche, en el barrio Kennedy, cuando un muchacho le habían dicho que por favor que no se fuera, pero sin embargo él fue necio y se fue para la cancha del barrio Kennedy. Parece que una muchachita fue la que lo llevó de engañado. Ya un tipo se bajó de una moto y le metió una puñalada. Y el otro, que iba en la moto, arrancaron también y lo dejaron muerto. Lo llevaron herido al hospital del norte, pero cuando llegó ya tenía muerte. Los hechos se registraron en el barrio Kennedy, a donde el joven de 17 años fue citado. Según se conoció, Julián Ricardo Villamizar no podía llegar hasta el lugar por las llamadas fronteras invisibles. Identificadas hay 85 pandillas que han puesto fronteras invisibles en los barrios, pero que lamentablemente en lo que va a ocurrir de este año, las muertes se han venido generando de manera acelerada. Solo en lo que va a ocurrir el mes de agosto llevamos nueve muertes, pero tristemente la última muerte, la de Julián Villamizar, como le decían los chicos, el flaco del parche de Colseguros, estaban siendo parte de un proceso de pacificando y por pasar esa frontera invisible, los del otro barrio atentaron contra él. El joven, según el concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, hacía parte del programa Pacificándonos. Estábamos con un proceso de 165 muchachos de 12 parches, de diferentes comunes de la ciudad. Se firmó un tratado de paz donde ellos se comprometieron a dejar las armas, a dejar los conflictos, a dejar las riñas. Pero lamentablemente tú logras coger un parche, en este caso el de Colseguros, pero al lado tienes a Kennedy, Las Hamacas, Villarrosa y demás. Y mientras tú no logres tener todos los parches en un mismo acuerdo, fácilmente en el momento en que alguno cruce la frontera será atacado. A través de una carta, el defensor del pueblo, Cadir Pilonieta, le solicitó al gobernador realizar un consejo de seguridad para encontrar una salida a la problemática. Cuyo propósito sea trabajar con los alcaldes metropolitanos, con las autoridades que trabajan en temas de seguridad, como son el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el CTI y la Fiscalía, en estrategias conjuntas para prevenir el delito que viene lutando a decenas de hogares santandereanos. La muerte se suma a las nueve registradas en el mes de agosto en el área metropolitana. Ya saben ustedes, más adelante vamos a hablar de este producto. ¿Cómo es que usted puede evitar problemas de estreñimiento, daños en el colon, cáncer, cáncer gastrointestinal, gastritis, la flatulencia? Bueno, todas, muchas cosas que usted puede evitar tomándose este producto. Más adelante le voy a basar el video. Este producto vale 50 mil pesos y la dirección y el teléfono mejor para que usted vaya llamando ya al liste de su teléfono y al liste de los... para que mañana le entreguen el pedido. Usted puede hacer el pedido ya y mañana se lo entreguen en el domicilio. Saludos para David Berkel Acevedo, que pidió que lo agregue al Grupo de Impacto, para Gelsi Niño, también que pidió que lo agregara al Grupo de Impacto. Yo no puedo agregar amigos al Facebook porque tengo el cupo completo. Ya me cierran el Facebook y agrego una persona más. Saludos para Carlos Mario Gómez, en sintonía desde la cumbre, Paz y Fortaleza, de toda la familia Audón Tarazona, que fue escolta... ¡Ay, que fue escolta asesinada hoy por la guerrilla! ¡Ay, bendito! Sí, señor. Para Lina María Sanguino Pérez, que nos está sintonizando. Saludos para Alexis Pérez, José Salud Motero de Girón, Santander, de parte de la familia Pérez Carvajal. Para Ana Pinzón Arciniegas, que quiere pautar el impacto, con muchísimo gusto. Vamos con Bracho Autos, el sitio donde usted puede comprar un taxi. Si no tiene la plata, en total, usted la puede ignorar el taxi, puede buscar un crédito ahí en Contin Auto, la financiera. Y además, lo que tiene que ver, lo que tiene que decirnos la gobernación de Santander sobre los pasaportes. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la Carrera 21 con calle 55 esquina, la esquina de los taxis en Bucaramanga. For Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita 1815. En Jirón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino Jirón. Al lado del Puente La Patea, en Jirón. Compre frutas y verduras frescas recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Jirón, al lado del Puente La Patea, en Jirón. Saludos para todos los amigos que van a comprar a Mercado Campesino. Espectacular, la comida muy rica, porque es fresquita, es barata, son productos tradidos del campo. Yo siempre que voy a Mercado Campesino pido que me pelen una piña completica o romiel. Me la como, una delicia. Ahora, las frutas más baratas, más frescas. Las verduras lo mismo, todo es más barato. La papa, mire, vaya compare los precios en otros supermercados, inclusive en la plaza del mercado, en la placita del pueblo o del barrio. Y verá que es más barato en Mercado Campesino, en Jirón, junto a La Patea, y en Florida Blanca, al lado del hospital. Saludos para mi amigo Daniel Fernández y Joana Fonseca, de InterCell, en la carrera 18-33-71. Daniel, llámeme, porque necesito el intercomunicador. El, perdón, en manos libres. Saludos para mi amigo el periodista Navarrito, que nos está viendo, y que participa con mi amigo Oscar Fonseca, maldita violencia, en la emisora Onda 5, en un noticiero en la mañana, en el programa Onda 5. Saludos también para mi amigo Edgar Trujillo, de la discoteca La Nona, para el gerente de Copetran, para mi amigo Wilson, el gerente de la terminal de transportes, para Don Isnardo Guarín, de Espuma Santander, lo mismo para el cirujano estético, el doctor Li Fernando Reyes, estético no, cirujano plástico. Para Hermógenes Abril y Esperancita, que Dios quiera que recupere pronto, y lo mismo Magda, la hija de Esperanza y Hermógenes, que está recuperándose, que Dios mío, les dé mucha bendición y mucha prosperidad. Bueno, ¿con qué vamos? Vamos con esta bolqueta, mire esta belleza de conductores. Los accidentes de esta bolqueta son todos los días. ¿Por qué razón? Porque resulta que estos desgraciados de las bolquetas, manejan como locas en chancletas, y como tienen el carro grande, le importan pegarle a quien sea y cerrar a quien sea. Vea, el de la bolqueta de allá, de esa blanca, le pegó al carro y ese carro le pegó a otro. Y este tipo no pudo frenar y no pudo guardar la distancia, sino que llegó y se lo metió al señor del carrito por detrás. ¿Qué pasó, señor? Vengo haciendo el adelantamiento de un accidente de tránsito que ocurrió aquí en la Quebrada Seca, donde el bulevar. Y estamos viendo varios vehículos haciendo el desplazamiento en forma lenta, debido a que el semáforo ya estaba habilitado. Pero cuando yo tomo la vía, resulta que la bolqueta me pega al mi vehículo en la parte de atrás. Y si podemos mirar este sistema de lujo, es el que le hace perder visibilidad al señor conductor de la bolqueta. Ya he tomado la vía en el carril izquierdo, y efectivamente el señor de la bolqueta colisiona con mi vehículo sin la visibilidad correspondiente que tiene. Bueno, ¿a qué ocurrió esto? Esta bolqueta le pegó a ese carro por detrás, a ese Hyundai, y a ese Hyundai le pegó a este Renault 12, que también estaban esperando el semáforo. Pero el Chevrolet Aveo le pegó a ese... Sí, el Chevrolet Aveo tiene razón, a ese Renault 12. ¿Por qué razón? Porque el desgraciado a la bolqueta, por el afán de ir a coger turnos, le meten el carro a quien sea, les importa cinco, vea, y quedó tan mal el carro ese que en él le rompió las latas y le rompió las llantas, le estalló y le dañó el rim. Y eso no es nada. Digan ustedes, cuando uno sube en la vía Cúbuta, como están ampliando y estos van a coger turnos rápidos, ¿qué pasa? En la vía Cúbuta estos desgraciados adelantan en contravía, en contravía, y uno baja en su moto y se le meten los muy malditos. Por eso conmigo se las van a ver cada vez. ¿Por qué? Porque cada vez que cometan un accidente y vamos a buscarle la cara al conductor, le grabamos la jetica así, le vamos a poner la cámara en toda la jetica para que aprendan, y los vamos a levantar, porque siempre ellos causan los accidentes. A mí, cuando bajo de Cúcuta, los desgraciados van afanados a coger turnos, porque entre más viajes hagan, más viajes ganan, más plata ganan. Entonces se le meten, adelantan tractomulas, por Dios, adelantan carros y otros vehículos en contravía, y uno viene bajando, ¿y qué hace uno? Tirarse, tirarse a la cuneta. Y primero que todo, por Dios mío, invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, sálvame, es lo que he dicho. Y el Señor Jesús me ha mandado para la cuneta, y la tractomula, la horqueta, desgraciados, malditos, pasan a toda porque van a toda mecha. No respetan. Pero los policías de carretera o policías de tránsito no hacen un reverendo pepino. Señor comandante de la Policía Tránsito de Santander Mayor Tafur, haga algo, porque usted no puede decir que esos policías se dediquen solamente a buscar quién lleva gasolina, a buscar quién lleva mordida, para quitarles de a 20, de a 50, de a 30 mil o de 100 mil, o si traen un camionado de gasolina, o un camionado de hierro de contrabando, de cemento de contrabando, entonces en cada puesto de control son 400 mil pesos que tienen que despacharse. Así los he visto pagar. Y tengo que grabar videos, y voy a grabar videos. ¿Por qué? Porque ellos, en vez de dedicarse a sancionar a esos malditos que se meten en contra de vida, invadiendo del carril a otro y provocando accidentes, en vez de estar pendiendo de esas, están pendientes de quién lleva contrabando, de quién lleva no sé qué. ¿Ah? ¿Para qué? ¿Es policías de tránsito y transporte o es policías torsionistas en las carreteras? Eso no es lo que quiero yo. Y me da pena, y si se arrechan de malas. Y si quiere, demándeme, no joda, que yo me sé defender. Ya muchas veces he peleado con generales de la República y no han sido capaces de ganarme las demandas. Entonces, otra más, no me va a quedar grande. Ay, estoy arrecho. Mejor vamos a comer a Carbón y Leña y el pasaporte renovarlo en la Gobernación de Santander. ¿Dónde queda? De lunes a viernes, al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis, y ahora, carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Ahora, para diligenciar su pasaporte, es en cita previa y sin largas filas. La Oficina de Pasaportes de la Gobernación de Santander le recuerda a sus usuarios que a partir del próximo año, el pasaporte manual pierde vigencia. acérquese a nuestras nuevas instalaciones de la calle 48, número 27 a 48, y reciba una atención personalizada de lunes a viernes de 7 y 30 a 11 de la mañana y de 1 a 3 de la tarde, porque estamos en el gobierno de la gente, Gobernación de Santander. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Samuel Muelo, para la doctora Miriam Edil Monsalve y todos los que nos acompañan siempre, para los muchachos que juegan fútbol conmigo, para Fabio Huaca, saludo motero, que tiene campeonato de veteranos madrugadores y no me invitó a mí. Grabe, Fabito, y eso que usted es mi amigo. También saludo para el Barbas, para Chucho, el Peladito, para Carrillo y su esposa, que siempre nos están viendo Carrillo, que hizo gol hoy, bien. También para Octavio, saludo para Dieguito Cartagena, Álvaro Cartagena, a todos mis compañeros del equipo de fútbol, al monstruo, Mauricio, que ya se está recuperando de las quemaduras, gloria a Dios. También saludo para Jaimito, el buen defensa. Saludo para Don Néstor, en fin, muchos televidentes, compañeros míos de fútbol que hasta ahora nos están viendo. Saludos también para Andrés Jiménez, en Quirón, que está viendo el programa Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo me pongo grado por toda la razón. Saludo también para Jane y Carolina Cáceres, administradora de una empresa de textiles que también nos está viendo. Las salas 3D son herramientas muy importantes para que los muchachos aprendan ahora. ¿Quién entregó las salas 3D? La gobernación de Santander, Richard Aguilar. ¿A través de cuál secretaría? De la Secretaría de la Tecnología de la Información y Comunicaciones, TIC. Además, son 65 salas para 65 escuelas o colegios oficiales en 65 municipios de Santander. La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de las TIC, impulsa el desarrollo tecnológico y de innovación en el sistema educativo. Con la entrega de salas 3D a bibliotecas y colegios del departamento, se contribuye a una educación con calidad, expresó Omar Lenguerquez, secretario de las TIC. Estamos entregando 56 salas 3D en 56 municipios del departamento. Esta va a ser en una biblioteca. La Girón también va a quedar ubicada en la biblioteca de este municipio. En el Instituto Técnico Industrial del Socorro, por ejemplo, lo instalamos en una institución de educación y así haremos por 56 instituciones de los diferentes municipios del departamento. Con la entrega de tableros digitales en los municipios de Santander, se fortalece la metodología de formación y preparación educativa para niños y jóvenes en escuelas e instituciones del departamento, afirmó el secretario de las TIC, Omar Lenguerquez. Los tableros digitales, estamos haciendo entrega de cerca de 156 tableros digitales. Estamos a puerta de un proyecto por el Fondo de Ciencia y Tecnología y el cual todas estas herramientas interactivas va a motivar mucho más a nuestros estudiantes que hoy en día exigen mucho más tecnología, pero sobre todo el buen uso de las tecnologías es lo que más nos interesa en este gobierno. Con proyectos innovadores, las TIC tienen como misión crear, fomentar, dirigir, apropiar y administrar el ecosistema digital departamental basado en el fortalecimiento de la productividad de la región. Gobernación de Santander, Gobierno de la gente. Excelente, excelente noticia. Capas en tercera dimensión para ver todo, qué berraquera. Saludos para una hermosa modelo santandereana que nos está viendo en este momento, para Natalia Fontalbo, también estudiante de la Universidad Industrial de Santander. También saludos a Andrés Rodríguez y a su mamita, la Rosy, que nos está viendo en este momento. Saludos a Montero. A ver, Rosy, dos al pecho y uno arriba. ¿Listo? Bien, bien, bien. ¿Vamos de una vez con esto o con qué vamos? Vamos con el colchón. Miren el colchón de espumas de Santander. ¿Para qué sirve? También venden las almohadas con la misma tecnología. Yo la voy a comprar y voy a comprar el colchón. Y en CNT es donde debemos ir a revisar las motos, los carros. Y Carbonileña, las tres sedes para ir a comer riquísimo. Carbonileña en el Parque Turbá y Almorzos Ejecutivos y a la Carta. Carbonileña Cañaveral y también Carbonileña de Diagonal a la Iglesia de la Consolata del Mutis. Los dispositivos electrónicos con los que interactuamos a diario sin darnos cuenta alteran nuestro campo energético manifestándose por medio de enfermedades en nuestro cuerpo, entre ellas el cáncer. Debido a esta necesidad, Espuma Santander presenta su nuevo colchón antiestrés Sueño Espacial que con su tecnología magnética por medio de iones negativos equilibra la energía del cuerpo activando el perfecto funcionamiento y brindándole un sueño profundo. Espuma Santander y la relajación que usted se merece. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga CNT! Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás. Porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales. Reclame, hamburguesa o perro sencillo. Los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral. Saludo motero para los televidentes que van a comer a carbón y leña. Siempre me dejan los papelitos de que aquí estuvo tal persona de tal barrio. Claro, déjelo cada vez que vaya a comer a carbón y leña. Saludo también para la doctora Marielena Velázquez Pereira que nos está sintonizando en este momento. A todos los trabajadores del Hospital Universitario de Santander. A todas las enfermeras y las médicos. A la doctora Araujo del séptimo piso del pabellón de quemados. También todos los pisos de los de la sala de urgencia. Los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores personal administrativos del Hospital Universitario de Santander. Mira en Cúcuta cómo esas medidas tan absurdas y el presidente Santos se está haciendo el pendejo y no interviene. ¿Cómo es posible que cierren la frontera y que para eliminar el contrabando? El contrabando no se elimina así, el contrabando se elimina atacando a la corrupción. Que se paren con unas cámaras de allá al frente de la Guardia Venezolana y al frente de la Policía Colombiana. ¿Cómo es que metros adelante los que unos motociclistas arreglan con los caminos camioneros de las gandolas que pasan grandes cantidades de contrabando? Pero a una persona que va con su bolsita de leche, su bolsita de harina, su litro de aceite o los libros de arroz comprados en Venezuela se la quitan. Pero camionados de contrabando pasan y están perjudicando al ciudadano del común con el cierre de la frontera desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Don William Contreras trabaja en Ureña y vive en Cúcuta. Pero por culpa de la medida y de los trancones cuestionó el paquidérmico tráfico sobre este y los demás fuentes internacionales. Y unos trancones se forman desde las todo el día trancones y son 3, 4 horas de trancón y entonces uno es estresado ahí, viene y a las 5 de la mañana otra vez para acá otro trancón encontré esta mañana. Yo dejé el carro allá porque tenía que hacer una vuelta rápida allá y entonces eso no se justifica. Él, al igual que la mayoría de los habitantes en esta zona fronteriza no cree en los beneficios de la medida. Eso es que la verdad contrabando lo pasan de otra manera. la gente se da maña de pasarlo por otros lados y aquí no hacen nada. Eso es contrabando aquí no, 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 eso no lo pueden acabar. La medida de cierre entre 10 de la noche y 5 de la mañana de la frontera se extenderá durante un mes. Un mes y el presidente Santos no dice nada y la guardia y el ejército y la policía todos corrompidos. Pasan camionados gandoladas que son los que afectan la industria venezolana y la industria colombiana. Pero como arreglan usted se parara con una cámara y grabaría tanta corrupción tanta porquería ¡ay Dios! Ford Plus es donde debemos ir a comprar los cascos cerrados este fin de semana hay promoción vaya cuando quiera comprar donde venden los mayoristas Ford Plus porque donde usted compra es donde le revenden ellos los cascos para que usted los compre allá. No, cómpralo directamente en Ford Plus en Chipichape la casa del motociclista y también en Santander y una de cascos. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes Cúmprele a Santander ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio En Audiocars no solo vendemos rines de lujo para su carro también llantas alarmas vidrios eléctricos polarizados y todo para su vehículo particular y público Pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars lo mejor para su carro Señor taxista compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 1417 en San Francisco Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los clientes que siguen con nosotros yéndonos a esta hora también saludo para mi amigo Álvaro Carreño Carrillo que nos sintoniza ¿Qué fue lo que ocurrió en Barranca Bermeja donde obligaron a un dirigente sindical a tirarse con el carro al monte porque una camioneta se les atravesó y les empezó a dar plomo y hizo que la camioneta era blindada Así quedó la camioneta blindada en la que se movilizaba John Rodríguez presidente de la subdirectiva del centro de la Unión Sindical Obrera Uso y dos de sus escoltas La camioneta blindada recibió varios impactos con arma de fuego John Rodríguez más conocido como El Pollo relató a Noticias Telepetróleo la forma en que atentaron contra su integridad física Los compañeros de seguridad ven una camioneta atravesada y nos hacen alrededor de 14 tiros de los que yo alcanzo a escuchar pues y nos sacan de la carretera y vamos por un nos vamos a ir por un barranco por un barandal que es lo que vi cuando salí de allá Rodríguez asegura que se movilizaban en un sector del corregimiento del centro rumbo a la estación La Sira el hecho ocurrió pasado las 7 y 30 de la noche venía de un sitio que se llama Estación 6A de Operación Directa de Ecopetróleo y me dirigía hacia la estación La Sira a la altura de un kilómetro creo que denomina el 38 John y sus escoltas explica el sindicalista se desviaron de la carretera y cogieron una trocha para evitar que el ataque tuviera un desenlace fatal los compañeros de seguridad cuando salimos por un barranco se baja uno de ellos y hace alrededor de 4 o 5 tiros que es lo que hace que se repliegue la camioneta porque si es claro que era una camioneta lo que estaba atravesada en la carretera porque la alcancé a ver En ese recorrido por la trocha la camioneta sufrió varias averías desde esta trocha vía telefónica pidió ayuda a sus compañeros Compa compañeros compañeros me levantaron el carro a plomo por la carrilera iba para la estación Sirama por favor alguien que llegue Compa Según la USO este es el tercer atentado contra un dirigente sindical en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja Otros dos sindicalistas entre estos Rafael Rodríguez recordado por el sonado caso de la Granada que le hallaron cuando iba a viajar a Bogotá fueron víctimas también de este tipo de hechos Las autoridades de policía llegaron hasta el lugar acordonaron la zona y dieron inicio a la investigación para precisar quiénes son los responsables de estos hechos criminales contra la Unión Sindical Obrera USO Intolerancia la que se vive intolerancia total saludos a Rocío Valderrama también a Carolina Díaz y a 97 personas que le dan me gusta a los programas de impacto a Andrés Reyes que pidió unirse al grupo impacto defensor de los motociclistas Benba Villavizar Jimena Costa Julio Miranda Luis Carlos Calderón Paulita Mora Velasco Yurla y Karina Castro Efraín Rugele Martínez Jerzy Santamaría y todos los que nos están sintonizando a esta hora muchas gracias Saludo Motero Mercado Campesino en Quirón y en Florida Blanca en Quirón junto a la batea de Florida Blanca al lado del hospital Ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al Mercado Campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas Mercado Campesino junto al hospital de Florida Blanca Fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños con 12 años de confianza de nuestros clientes centro autos de la carrera 21 calle 50 esquina compra y vende solo camionetas de marcas famosas por eso nos prefieren centro autos el auto que quieres ser recreacional Villa Hércules servicio de cabañas con capacidad para 150 personas eventos cafetería restaurante kiosco zona barbecue cancha de fútbol baloncesto y voleibol playa abierto de lunes a domingo informes 318-691-2648 312-521-6373 para mayor información puedes ingresar a nuestra página de internet www.sdrecreacionalvillahercules.com seguimos en impacto el defensor de los motociclistas que tal esas camas de Villa Hércules esa habitación es bonita la piscina espectacular muy segura para los niños hay barbecue usted se puede ir a quedar un fin de semana ya si quiere además con esas habitaciones para ir a disfrutarlo de verdad que sí Ale Sabata es un amigo que tiene un lugar donde a usted le venden las farolas y los stock de carros de alta gama de camionetas de camperos en espectaculares condiciones clínica de la farola venden farolas de segunda para Sandero para Mazda 2 Mazda 3 para Aveo para Sandero para Tulsa para Toyota Jailuz porque él también las pula y las arregla pero porque vende de segunda y en perfecto estado como si fueran nuevas porque hay carros nuevos que no se estrellan no se estrellan los dan como pérdida total entonces los desguazan y venden las farolas que son legales no son robadas porque no compran nada robado en la carrera 21 con calle 21 esquina como ustedes pueden ver en la clínica la farola ubicada en la carrera 21 con calle 21 es ahí al ladito de la esquina le ponen farolas de carro de moto oro plata todo tipo de metales relojes celulares todo tipo de gafas pastas se afilan cuchillos tijeras este muchacho este gran amigo leal firme con José Velázquez se llama Alex Sábata en la carrera 21 20 70 carrera 21 calle 21 esquina ahí le pule las viseras de los cascos las caretas de la moto la farola vea farolas para todo tipo de carro como les puede apreciar usted allí hay inclusive farolas para moto vea farolas para Sandero Mazda 2 Mazda 3 Aveo para Tucson para Toyota High Luz para todo tipo de automóviles y repito no son robadas son de segunda en espectaculares condiciones ¿por qué? porque como les digo venden Alex Sábata usted lo puede llamar 316-882-8922 porque los carros que estrellan los dan por pedida total entonces él las recibe él las compra y las vende en perfectas condiciones vea usted parece que fuera nueva no son nuevas son de segunda una farola de esa vale un millón 500 en algunos casos o un stop vale un millón 500 ahí lo consiguen 150 mil 300 mil pesos entonces para que usted pueda vivir ahí le está puliendo la farola la visera mi casco la visera mi casco está la farola de un carro también vea le está puliendo mi amigo Alex Sábata carrera 21 calle 21 esquina ahí está este gran amigo leal firme con José Velázquez como muy pocos que está sintonizándonos en este momento también otro amigo que pulia en el parque Centenario en el parque Antonio Santos mi amigo Ramiro Ramiro el de la pulidora que también nos está sintonizando saludo motero para José Rodríguez y para el gato para todos sus ayudantes en Impormoto la 21 a todos los muchachos de Solomotos que nos están viendo también saludo motero para todos ellos en Ocaña bueno eso es Alex Sábata vamos a mirar que es en CNT que tenemos Armoparts y Megapizza y CNT es donde usted debe venir a comprar platican que va de parte de impacto Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza Llegó a Bucaramanga Megapizza y te trae el Megarreto si eres capaz de comerte una pizza entera no pagas y te llevas 100 mil pesos si te comes media pizza no pagas conoce todos nuestros deliciosos sabores además comidas rápidas al carbón acepta el Megarreto en Megapizza en el Muti amigo taxista amigo conductor sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases usted ya tiene el suyo que espera venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637 0212 marca la diferencia saludo para mi amigo Orlando de como se llama Juancho Polo que nos está viendo su esposa doña Patricia y su hijita y su hijo también y todos los muchachos también saludos a Marjujos el nuevo restaurante que queda en la calle novena con carrera 18 al lado de la Universidad de Santo Tomás donde mi amigo Fabián y Anita que nos están sinalizando deliciosa la comida luego vamos a decirle en los comerciales como es que se come rico también saludo a todo el grupo de los cruciers que nos está viendo a Edwin de Altos Inglaterales Edwin Ortiz saludos para Pacho Osorio también y Johnson Gómez para mi amigo Johnson Díaz de Centro Autos en Ocaña mire usted que hay muchos delitos hay atracos hay robos hay de todo cierto pero vea en Ocaña llegaron las fuerzas especiales del ejército especialistas en temas urbanos para combatir todo ese tipo de delitos estos hombres integrantes de las fuerzas especiales urbanas del ejército nacional arribaron a Ocaña para ejercer acciones tácticas en las comunas para lo cual el entrenamiento que cada uno ha adquirido ha sido llamado por solicitud de la misma comunidad del municipio de Ocaña y previa autorización del comandante de la segunda división del comandante de la fuerza de tarea vulcano y del comandante de la brigada número 30 fue agregado operacionalmente para este fin se han preparado a lo largo de su carrera militar para integrar este selecto grupo de las fuerzas especiales la agrupación de fuerza especial antiterrorista número 8 orgánica de la segunda división se encuentra realizando un entrenamiento diario de despeje y control de cuartos águila 6 de 5 siga le confirmo que se encuentra rojo 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 con todas las águilas ellos adquieren un entrenamiento de tres meses en la base militar de tolemaida para lo cual primero tienen que contar con algunos requisitos como lo son tener curso de combate como lancero paracaidista y demás especialidades entre ellas contamos lo que es inteligencia comunicaciones sanidad explosivos después de que pasan esa etapa de formación se verifique de acuerdo a calificaciones si son aptos o no para pertenecer a la agrupación y proceden a realizar un curso de tres meses en el sector de Facatativá un curso de combate urbano que los prepara y los hace especialistas para combate cercano de la mano con el equipo indicado y especializado hasta el momento pues hemos realizado un trabajo se puede decir que muy satisfactorio la gente ha sido muy receptiva a la llegada de las fuerzas especiales urbanas se ha contado con la colaboración tanto de la comunidad como de algunas otras entidades por eso el entrenamiento está a la par de las situaciones reales que se pueden vivir en los barrios hasta donde llegan a realizar el patrullaje eso es espectacular de verdad porque con el ejército si hay garantía de seguridad en con que vamos fibrozen este producto llame ya vienen los teléfonos para que usted se quite los problemas de estreñimiento de flatulencia de mal aliento que tiene también que no puede dormir o de enfermedad del colon todas esas problemitas con este producto busque los teléfonos ahí están y llame ya para que la limpieza intestinal es uno de los hábitos que todos debemos tener ya que muchas personas tienen entre 4 a 13 libras de materia fecal en el colo sin digerir este material altamente tóxico genera un ambiente ideal para la reproducción de gérmenes bacterias parásitos y hasta el hongo llamado cándida lo cual se encuentra suprimiendo nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema digestivo produciendo problemas como inflamaciones gases y estreñimiento además esto reduce la capacidad de asimilación y de nuestro metabolismo es importante saber que la materia fecal que no logramos desecharnos causa enfermedades e infecciones a este fenómeno se le conoce como autointoxicación es decir el mismo cuerpo se encuentra intoxicándose debido a que no ha podido liberar un exceso de toxinas que se encuentran afectando nuestros sistemas la habilidad que el cuerpo ha perdido para desechar este exceso de toxinas puede deberse muchas causas pero en la mayoría de los casos se debe principalmente a los malos hábitos alimenticios la falta de ejercicio y altos niveles de estrés según expertos el número de veces que se come durante el día debería ser el mismo número de veces que se defeque esto es debido a que solo obtenemos de los alimentos el agua y la energía que cada uno de ellos posee por lo tanto aproximadamente la misma cantidad en masa de alimentos que consumimos debe de ser eliminada de lo contrario significa que un acumulo de materia fecal a través del alimento sin digerir está presente en el colon según estudios afirman que actualmente el problema de materia fecal en el colon está afectando a más del 50% de la población y puede ser más notorio en las personas con problemas de obesidad y mala alimentación entre las principales causas de este problema tenemos el consumo de alimentos refinados tales como el arroz blanco y pan dulce harinas blancas pastas exceso de azúcar el poco consumo de agua la cual sirve para lavar y eliminar el exceso de toxinas a través de la orina heces sudor y exhalación también tenemos el consumo de antibióticos personas que se han realizado una limpieza de colon han llegado a desechar materia fecal con una consistencia de plástico de hasta 2.3 metros de longitud también han llegado a desechar cientos de parásitos y bacterias los cuales se sabe que causan la mayoría de las enfermedades más serias como son el cáncer de colon de matriz próstata leucemia entre otros existe un caso de una persona norteamericana a la cual se le realizó una autopsia para determinar la causa de su muerte y al momento de revisar el colon se encontró un contenido de 28 libras de materia fecal lo cual quiere decir que la materia fecal se había expandido fuera del intestino algunos de los síntomas de disfunción del colon son los siguientes dolores de espalda y cuello problemas de la piel falla en la concentración fatiga resfriados y gripe estreñimiento problemas digestivos flatulencias inflamación síndrome de colon irritable hemorroides mal aliento alergias síndrome premenstrual depresión e irritabilidad si usted ha consumido algún alimento refinado con carbohidratos o tal vez antibióticos o en general cualquier tipo de alimentos no orgánicos le recomendamos realizarse una limpieza intestinal recuerde que la prevención es el arma contra todas las enfermedades la prevención es lo más importante si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon desintoxique su organismo completamente con fibrozen limpieza intestinal es un producto 100% natural tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche usted verá los resultados una vez que se ha limpiado el colon es más probable que el metabolismo funcione como debe si todos los días se da un baño o un duchazo para mantener limpio el exterior ¿por qué no querría mantener también limpio el interior? la mayoría de las personas andan caminando con el menos 7 libras de material fecal en su intestino grueso y he visto pacientes que pierden mucho peso y su estómago ya no está tan prominente después de una terapia de colon libere su organismo de los venenos atrapados en su aparato digestivo tomando fibrozen limpieza intestinal si usted tiene alguno de los síntomas como dolor de cabeza pérdida del cabello inflamación en el vientre o manchas en la piel estar mal del corazón del hígado de la próstata o tener celulitis pues les tengo la solución este producto les va a arreglar su problema fibrozen fibrozen es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con fibrozen y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibrozen así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo ya sabe haga el pedido ya 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 de fibrozen para que usted pueda tener una salud pueda dormir bien y mañana 50 mil pesos vale el producto viene en esta cajita trae 60 tabletas de frasquito y además usted se toma dos en la mañana y dos al acostarse y empieza no importa si a usted le da diarrea porque eso le va a dar pero es que le está desocupando toda esa caca con la que usted anda por dentro aproveche para que limpie el colon para que pueda dormir bien para que quite los problemas de flatulencia también de mal aliento y todas esas cosas saludos que está sintonizando los Johncito Pimiento Luis Rodríguez Juan Carlos Gamboa Bastos y todos los televidentes que a esta hora los sintonizan también saludo para Franco Girardi para Francisco Peñalosa Maya para mi amigo Luchito Villamizar Buguiro Rolling y todos los que Bayron Delgado y todos los que pidieron unirse al grupo Impacto al defensor de los motociclistas nos vemos mañana Dios me lo bendiga feliz noche saludos motero aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira existen